De niña perdí a mis papás. Espero que tu familia me deje ser parte. Eso lo decido yo. Y tú estás muy lejos de ser digna de mi familia. El sentimiento que hoy las separa, podría ser el que un día las una. Eternamente amándonos. Mis anulios 27 de febrero, 4.30 de la tarde, por las estrellas.